¡Déjalo! ¡Déjalo! Con un golazo, la atahualpa colmado de fanáticos y estos ojos llenos de recuerdos, se realizó en Quito el partido homenaje a Alexandro Rayo y a Alex Aguinaga. Junto con futbolistas de todo el continente como Luis Hernández, Iván Zamorano, Saguinho y Manuel Sol, acompañamos al güero ecuatoriano que celebró su retiro y del que fuimos testigos privilegiados durante toda la jornada. Almuerzo de camaradería junto a los amigos, buen clima, brindis y a la salida el pájaro Hernández que nos contó sobre el menú. ¿Comida mexicana, comida ecuatoriana? ¿Qué comieron? Italiana, italiana. ¿Italiana? Sí, sí, viene ahí para, antes de un partido. Además el bus oficial transporta a los amigos de Aguinaga, vos vas ahí. Ahí vamos, ahí vamos los amigos de Aguinaga que estamos muy contentos, muy orgullosos de poder estar en un día tan especial para él. Y él, el homenajeado, con la sinceridad y la simpleza de siempre. Alex, ¿se comió liviano, digo, para el partido? No, no. Vamos a ver cómo estamos ahí. ¿Vuelve el gol ahí? Esperemos que sí. Gracias. Alex, 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 Alex. Y volvería, pero antes, transporte hacia el hotel, reparto de indumentaria oficial y viaje hacia el estadio. Un mar de fanáticos y mucho tránsito presagiaban la gran noche. Luego de pasar por los camarines y ver a varios examericanistas expresando su amor al fútbol, nos metimos en la cancha y vimos de cerca el ritual del comienzo y los goles. El eterno capitán ecuatoriano recibió el cariño de su pueblo, dentro y fuera del campo de juego. El partido terminó 3x2 y entre lágrimas y aplausos, la fiesta seguiría más tarde con música y la entrega de recuerdos a los asistentes. Al ritmo del grupo melódico encabezado por su hija Cristian, con ya 17 años, el güero emocionado dejó flotando en el aire la sinfonía de sus goles. Como si fuera una oración, Alex, Ecuador, Alex, Ecuador.